Hola que tal, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video sobre Kenshin Impact, hoy vamos a hacer una guía rápida sobre Emily y vamos a hablar de sus habilidades, sus roles, su build y sus mejores equipos. Al ser una guía rápida, no voy a leer las habilidades ni las constelaciones de Emily, si queréis verlas detenidamente la tenéis en el video de la previa que tenéis en el canal o os dejo un enlace en este mismo video por si queréis verlo. Emily basa todo su daño en colocar un perfume en el campo de batalla y este perfume se va a encargar de atacar a los enemigos, por lo que podemos retirarla y dejar al perfume atacando en el campo de batalla. Además es posible que este perfume esté siempre activo, ya que esta habilidad tiene más duración que tiempo de espera, por lo que podemos refrescarlo antes de que termine. Y además de esto también podemos resetearlo con la habilidad definitiva, lo que es todavía más interesante que resetearlo con la habilidad elemental. Este perfume tiene tres niveles de daño, el primero es el nivel 1 y es el base, lógicamente es el más flojo, luego tenemos un segundo nivel que lo vamos a obtener al hacer reacciones elementales de quemadura y al recoger las fragancias que se generan y el tercero lo vamos a poder activar temporalmente cuando utilicemos la habilidad definitiva de Emily. En el segundo nivel, este perfume ataca el doble de veces y hace más daño que en el nivel 1, y en el nivel 3 esto se va a potenciar aún más, ya que hacemos más daño y damos más golpes. Además de esto Emily tiene una pasiva que nos va a añadir un golpe bastante grande y que este golpe también se va a activar tras realizar algunas quemaduras. Pero aparte de su propio daño, Emily no es un personaje que nos aporte nada más al equipo con sus habilidades, ya que estas habilidades solo mejoran el daño propio de Emily y como su habilidad se queda en campo, pues Emily sería lo que es la perfecta definición de un sub DPS, aunque en algunos equipos se puede considerar un DPS fuera de campo. Esto en realidad tampoco es que sea algo muy positivo, es positivo en términos de daño, pero hubiera estado genial que Emily nos hubiera podido aportar alguna cosa más aparte de su propio daño. Y luego también podríamos hablar de la dependencia que tiene Emily de la reacción de quemadura. Sin la reacción de quemadura, Emily pierde el nivel 2 de su perfume, el golpe extra de la pasiva y la pasiva que nos aumenta el daño contra los enemigos quemados, lo que hace que Emily haga muchísimo menos daño. Os diría que seguramente sin quemadura Emily puede hacer 5 veces menos de daño que con quemadura. Lo que hace que en resumen, Emily fuera de quemaduras pierda 3 pasivas y la mejor parte de su habilidad elemental, lo que lo convierte en demasiada pérdida como para que merezca la pena jugarla sin personajes de piro en tu equipo. Por lo que sin estos personajes y la reacción elemental de quemadura, Emily se transforma en una aplicadora de dentro que no aporta prácticamente nada más al equipo. Y tampoco es que sea la mejor aplicadora de dentro del juego. Para terminar con las habilidades, os diría que la prioridad a la hora de subir sus talentos, primero sería la habilidad elemental y luego subiríamos su habilidad definitiva. Los básicos solo los vamos a subir si queremos atacar con Emily en campo y sobre todo si tenemos la constelación 6, donde sí nos interesa subirlos. La verdad que las constelaciones de Emily en general son muy buenas, si te gusta el personaje, yo creo que sí que merece la pena sacarle constelaciones y vas a quedar bastante satisfecho. A mí especialmente me gustan la 1, la 2 y la 4, todas van a aumentar mucho el daño de Emily y además la segunda constelación nos agrega el único talento que podemos considerar de support para Emily, que es la bajada de resistencia al elemento dentro. La constelación 1 nos va a aumentar el daño de la habilidad elemental y el daño del golpe poderoso que nos agrega una de las pasivas. Y la constelación 4 nos aumenta el daño y la duración de la definitiva bastante, prácticamente multiplicando por 4 o por 5 el daño de la habilidad definitiva. Y luego tenemos la constelación 6, que es la típica constelación que tienen muchos Tup DPS para que lo pueda jugar como DPS en campo. Con Emily esto tiene mucho sentido, ya que gracias a esta constelación puedes dejarla pegando en el campo y aprovechar por ejemplo el aumento de daño que nos va a dar la habilidad definitiva de Belette. Cosa que si no juegas a Emily en campo, pues no aprovechas esta subida de ataque. Yo esta constelación solo la sacaría si quieres jugar a Emily así, es decir, TDPS en campo. Si la quieres jugar solo para sacar su perfume y retirarla, nunca pases de la constelación 4. Y si por el contrario sí que quieres jugar a Emily en campo, pues la constelación 6 te vendrá genial. Emily es un personaje que es bastante fácil de equipar, aunque no tiene muchas opciones que sean realmente buenas. Ni tiene ninguna lanza free to play que puedas conseguir en cualquier momento, sino que la lanza que es free to play es una lanza de evento que si la tienes de antes, pues perfecto, pero que si no la tienes, pues nunca la vas a poder conseguir. Para sorpresa de nadie, la mejor lanza de Emily es la que han diseñado para ella, que es la elegía Lumidulce, que es su mejor arma con diferencia y si quieres invertir en Emily, pues es una muy buena opción. Su segunda mejor lanza de 5 estrellas es la Pacifica Dada del Desastre, que nos aumenta un montón el ataque de Emily y si usamos a Emily fuera de campo, pues todavía es una mejor opción. Luego de otras armas de 5 estrellas que nos pueden servir, una sería el Báculo de Homa, que es un arma muy versátil, que nos sirve prácticamente para cualquier personaje que nos aporte daño al equipo y lógicamente Emily no es una excepción. Y luego otra opción es la Lanza Perfora Nubes, sobre todo si vamos con algún personaje que nos aporte un escudo. El Halcón de Jade, que es un arma que nos puede salir en el banner permanente, también la puedes aprovechar. Y la última de las utilizables de 5 estrellas es la Luz del Segador, aunque realmente la recarga de energía no es que sea muy importante en Emily y yo particularmente no le pondría este arma. Y ahora vamos a ir con las armas de 4 estrellas, os voy a dar muchas opciones, aunque realmente solo hay 3 armas que podemos considerar buenas. La primera es la Lanza del Duelo, que es la primera lanza que podíamos obtener en el pase de batalla y que es la mejor de 4 estrellas para Emily. El problema es que es un arma de pago y no todo el mundo puede conseguirla. Y luego la que seguramente sea su segunda mejor arma de 4 estrellas es una Lanza Free to Play, que es la Alabarda del Viento Epistolar. Lo malo es que es un arma que nos dieron en un evento de la versión 3.1 y la gente que lleva jugando desde después de ese evento pues nunca va a poder obtener este arma, aunque si la tienes se la puedes equipar perfectamente. Y luego el tercer arma que me parece buena para Emily es la taladradora de la prospección, que se le puede sacar muy buen rendimiento, pero también tiene un pero, que es que es un arma exclusiva de banner de armas y es un banner que es muy poco utilizado por los jugadores Free to Play. Entonces, con todas estas contras, ¿qué arma puedes ponerle si eres Free to Play y no tienes ninguna de estas armas que os he mencionado? La mejor opción seguramente sea comprar el arma de la tienda de las gangas de Paymon, que es el Peñasco Oscuro, o incluso podrías comprar la Lanza de la Caza Real, que también os serviría. Ninguna es que sea especialmente buena, pero no están de todo mal. Lo malo es que tienes que gastar monedas, que podrías gastar en deseos para conseguir personajes, y eso siempre es duro para un jugador Free to Play. Si tampoco quieres gastar estas monedas para comprar estas armas, pues lo que tienes que hacer seguramente sea ponerle la Lanza de Favonius, tu Emily va a hacer menos daño, pero por lo menos nos aportará algo al equipo que será recarga de energía. Y si tampoco quieres ponerle la Lanza de Favonius, porque lo que quieres es que Emily haga más daño, pues opta por alguna de estas, que son las más decentes dentro de lo malo, pero nos pueden servir. La Lanza Lítica, aunque tendríamos que poner personajes de Liyu en nuestro equipo, la Aleta Corta Olas y la Perfora Runas, que esta última además es de la Forja y la podemos conseguir todos. Aunque como os he comentado, todas estas opciones os las doy por si no tenéis alguna de las lanzas recomendadas, que son realmente las que son buenas para Emily. Y ya terminando con las armas, nos vamos a ir a los artefactos. Aquí tenemos el set de Ensoñación Inacabada, que es el set de Emily y que claramente está diseñado para ella. Así que aquí no hay duda, es claramente el set ganador. Luego por otra parte, tenemos el set de Recuerdos del Bosque, que es un set que siempre se recomienda llevarlo en algún personaje de los equipos de Dendro. En este caso, ¿se lo podríamos poner a Emily? Sí. ¿Es lo más eficiente? Pues seguramente no. Incluso si Emily es nuestro único personaje de Dendro en el equipo, es mejor ponerle Recuerdos del Bosque a otro personaje, aunque no sea Dendro, que ponérselo a la propia Emily. Incluso aunque no le pongas Recuerdos del Bosque a ningún otro personaje, yo recomendaría seguir llevando a Emily con Ensoñación Inacabada. Y en los artefactos de estadísticas, pues vamos a buscar Ataque Porcentual en el reloj, Bono de daño dentro en el cáliz y Probabilidad o daño crítico en la tiara. Y luego de estadísticas secundarias, si queremos que nuestra Emily haga un buen daño y más importante, podamos resetear la habilidad elemental con la definitiva y mantener nuestro perfume a nivel 2 activo, necesitamos recarga de energía en Emily. Con unos 140 o 150 te valdrá en la mayoría de equipos, pero como siempre esto depende de tus compañeros de equipo y si llevas o no armas de Favonius en ellos. Si no consigues mucha recarga, es mejor que lances la habilidad definitiva cada dos rotaciones que perder daño en las estadísticas de Emily. Una vez que llegamos a una buena recarga, el resto de estadísticas que necesitamos en secundarias son las habituales, Ataque y Críticos. Y como os podéis imaginar, después de todo lo comentado, no os voy a recomendar ningún equipo que no tenga personajes de Piro. Emily pierde demasiado potencial y no merece la pena llevarla ahí. Vamos a empezar con el ejemplo de equipo más clásico, que sería un equipo puro de quemadura, con Emily, un DPS de Piro, Bennett y Kazuha o Zongli. De DPS de Piro podéis usar el que más os guste, Arlequino yo creo que es el personaje más poderoso, pero otros DPS de Piro también pueden hacerlo muy bien, incluso DPS de 4 estrellas. Bennett es un imprescindible en este equipo, sobre todo porque acompaña al DPS de Piro y lo potencia mucho, y la última plaza del equipo la vamos a completar con Kazuha o con Zongli. Kazuha sería la versión ofensiva del equipo y Zongli sería una versión un poquito más defensiva de este mismo equipo. Otros equipos que podemos hacer, gracias a que Dendro no reacciona con Krio, es utilizar a Emily en equipos de derretidos con DPS de Krio. Las dos mejores opciones para estos equipos van a ser Ganyu y Gruyoth Slay, y el equipo consistiría en tu DPS de Krio, Emily, Chanlin y Bennett. Son equipos super ofensivos, que le permiten a Emily hacer las suficientes quemaduras para aumentar su daño al máximo, aunque eso sí son equipos que requieren una alta recarga de energía si pretendes lanzar la habilidad definitiva de Emily en cada rotación. Y luego el resto de equipos estarían conformados por personajes de Dendro, Hydro y Piro, por lo que parecerían equipos decrepitar, pero en algunos casos no es su reacción principal. Aquí encontramos el equipo donde Emily hace más daño que ningún otro equipo, que sería el formado por Purina, Chanlin y por Bennett. En este equipo Emily haría de DPS principal y la mantendríamos en el campo pegando básicos a los enemigos, aunque estos básicos, lógicamente, no son lo que nos va a aportar el daño. Lo que nos aporta el daño es permanecer encima de la habilidad definitiva de Bennett y potenciar los perfumes de Emily a la vez que Chanlin nos aplica Piro y Furina bufa nuestro daño con su habilidad definitiva. Y como os comento, este equipo es donde Emily personalmente va a hacer mucho más daño y seguramente sea el mejor equipo de Emily, cosa que además se ve super potenciada si tenemos la constelación 6 de Emily. Luego ya jugando a Emily en una configuración más tradicional de subtps, si tenemos a Neubilet, podéis usar el equipo de vaporizados con Chanlin y Zhongli, donde Neubilet sería nuestra principal fuente de daño, Emily sería la segunda fuente de daño y Zhongli nos protegería el equipo, y Chanlin nos aplicaría el Piro tanto para Neubilet como para Emily. Luego otro equipo más orientado a crepitar, sí que sería el formado por Nahida, Xingqiu y por Toma. Toma lo llevaríamos lógicamente a maestría elemental, ya que es el DPS real del equipo. El personaje de dentro también podría ser Alacen, si lo preferís en lugar de Nahida, y Alacen sería el que permanecería en el campo pegando a los enemigos. Y luego para terminar, otra opción es ponerle a Emily un equipo de sobrecarga, ya que la sobrecarga hace daño Piro, por lo que vamos a mantener la aplicación del elemento. Un ejemplo de equipo sería el formado por un DPS de Electro, por Fischl y un sub DPS de Piro, que podría ser tanto Chanlin como Toma, y luego lógicamente Emily. Aunque estos equipos no me gustan tanto, ya que no podemos llevar a Chebrus, y Chebrus es el auténtico núcleo de los equipos de sobrecarga, por lo que es mejor optar por esa versión. Así que nada más, ya estaría todo por el vídeo de hoy, espero que esta guía, junto con la previa que os hice el otro día, os haya aclarado todas las dudas que podéis tener respecto al personaje, y si aún no habéis tirado por ella, pues sepáis si queréis tirar por ella o no, ya que ahora las protogemas son muy importantes, ya que viene una nueva región, y lo más normal para la mayoría de los jugadores es querer ahorrar para los nuevos personajes. Así que nada, dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal para estar atentos a futuros vídeos, muchas gracias por ver este, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!